Ese lado oscuro de las redes sociales, ese lado oscuro es realmente el lado oscuro de la gente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy. Durante la última semana estuve haciendo un social media detox y esto fue lo que pasó. Todas las semanas, todos los días, todos los meses veo algo relacionado con la toxicidad de las redes, con cómo las redes están afectando nuestras vidas, cómo las redes están afectando la salud mental de las personas, cómo las redes sociales están incrementando el nivel de ansiedad en todos nosotros. Y yo misma he sido víctima de ese lado negativo y de ese lado oscuro de las redes sociales. Ustedes dirán, ¿cómo víctima? Pero si tú trabajas en esto, pero si tú eres la que crea contenido. Sí, yo soy creadora de contenido, pero obviamente también consumo contenido y también tiene un efecto en mí. Y no me tomen a mal, yo amo lo que hago, amo las redes sociales, creo que tienen un poder muy grande, creo que tienen la capacidad de tener un impacto positivo, pero sí hay un lado oscuro de las redes sociales en las que todos estamos muy propensos a caer y es en lo que tenemos que trabajar. Y en mi caso fue en lo que intenté trabajar en esta semana. Y si les digo la verdad, en algún momento yo fui súper víctima de lo que veía en redes sociales, de lo que creía que era lo que debía ser yo como persona, lo que debía ser yo como creadora de contenido, porque veía como este estereotipo de contenido que funciona o este estereotipo de look que funciona y que es lo que le gusta a la gente. Y siento que llegó el punto, y creo que ustedes también se daban cuenta, en que las redes sociales como que empezaron a moldearme en una persona que realmente no era yo. Y empecé a sentir como un vacío, una sensación de, no sé, negativa, súper negativa, ansiedad, inconformismo, compararme, no estar cómoda conmigo misma, ¿saben? Como toda esta bola de nieve de sentimientos, obviamente generado por las expectativas de lo que debía ser y lo que funcionaba en redes sociales. Digamos que gracias a la vida, y en verdad agradezco mucho por esto, llegó un momento hace unos meses en que dije como, no, esto no es lo que quiero ser, esto no es lo que quiero seguir alimentando en la sociedad, en la gente que consume mi contenido, no quiero seguir haciendo esto que es lo que supuestamente funciona o lo que supuestamente debe ser, sino voy a hacer lo que resuene más con lo que está en mi corazón. Que suena súper ridículo, pero en verdad así lo pensé. Y fue por eso, a raíz de eso, que empecé a cambiar mi contenido, y creo que ustedes ahora me sienten mucho más sincera y mucho más real que de pronto como me sentían antes, que me veía forzada haciendo algo que todos sabemos no es secreto, que era un contenido con el que yo no me sentía totalmente cómoda, pero que creía que era lo que funcionaba únicamente. Entonces, por una parte, estaba como esa sensación de tener que cumplir con expectativas, de tener que cumplir con prototipos, de querer ser así como yo veía, a Pepito, a Pepita, a quien sea. Y por otro lado, está el tema de la adicción y el tema como de la necesidad de estar todo el tiempo mirando qué está pasando, de qué me estoy perdiendo. Está totalmente comprobado, y esto ya no es un secreto para nadie, que las redes sociales están hechas para ser adictivas. Detrás de todas las redes sociales hay miles de personas que han trabajado para asegurarse de que sean lo más adictivas posibles y que funcionen de tal manera que generen una producción de dopamina en ti cuando hay algún estimulante. Por ejemplo, las notificaciones. Cuando hay una notificación, cuando hay un like, cuando hay un comentario, ¡GIN! Dopamina en tu cerebro, a ti te encanta esa sensación y vas a querer sentirla de nuevo. Exactamente con la misma fórmula funciona la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, etcétera, etcétera. E igual que con estas otras adicciones, hay personas que son mucho más propensas que otras a ser adictas a las redes sociales. Entonces, en mi caso, yo siento que yo no soy adicta, yo simplemente soy una persona que le gusta mucho, ¿saben? Y no hablemos del momento en el que estaba como subiendo contenido, creando contenido, porque eso es diferente, eso es mi trabajo, es productividad, es creatividad, ¿saben? Es totalmente diferente. Estoy hablando de cuando simplemente estás como scrolling, mirando, 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 y como que eso no aporta nada. Por este motivo, el detox que yo diseñé para mí fue un poquito diferente al que hubiera diseñado si fuera adicta, porque siento que cuando eres adicto, al igual, por ejemplo, una persona que es adicta a las drogas, necesita no consumir absolutamente nada para empezar su tratamiento de rehabilitación. Siento que una persona que se considere adicta, totalmente adicto, o sea, que en verdad esté así como en el extremo de la adicción, necesita hacer un corte, necesita hacer un paro total con las redes sociales. Pero en mi caso, siento que yo estoy a tiempo de manejarlo y por ende tenía que trabajar en eso, así que lo que hice fue lo siguiente. ¡Buenos días! Hoy es el primer día de este detox y estoy tratando como de poner en orden mis ideas, porque hay muchas cosas que quiero hacer y lo primero que hice fue como tratar de identificar cuál es la problemática mayor y definitivamente es Instagram. Entonces voy a tener que tomar medidas con eso. Así que dije, voy a durar máximo una hora al día en Instagram y dentro de esa hora debo publicar lo que debo publicar en InstaStories, publicar lo que debo publicar en el feed y en esa hora también debo encontrar espacio para mirar lo que yo quiera, o sea, también me di como un espacio de tener ocio, pero controlado, ¿saben? O sea, sí podía entrar a redes sociales, pero no podía quedarme ahí tres horas bajando y bajando y bajando hasta el fin de los tiempos. En Twitter normalmente yo me demoro por ahí 40 minutitos, una hora, pero me puse un máximo de 30 minutos al día en Twitter, que es bastante poquito si quieres leer varias cosas, porque por algún motivo cuando uno está en redes sociales el tiempo se pasa muy rápido. Entonces dije media hora para Twitter y solamente dos videos al día de YouTube. El segundo que acabo de decidir, y eso digamos que en este momento sí voy a usar mis redes para eso, es que voy a dejar de seguir a las personas que no me generan tranquilidad. Voy a hacer como una limpieza de gente que sigo y si no me generan cosas bonitas, las voy a dejar de seguir. Y si son personas cercanas, no sé qué, pues no las voy a dejar de seguir porque hay una relación, una amistad o algo así, las voy a silenciar para tener como más tranquilidad mental y no estar ahí como pendiente de cada paso que da la gente. Tercero, y esta es una confesión que debo hacerles, pero la verdad es que eliminé de mis seguidores y bloqueé a todas las personas que me escribían cosas negativas. No las personas que me escribían cosas negativas tratando de ser constructivas. No esas porque hay muchas personas que me escriben de una manera muy bonita cuando no están de acuerdo con algo y eso está bien. Estoy hablando de las personas que escriben para insultar porque sí o que tienen un tono bastante agresivo y que siento que no es el deber ser de hablarle a alguien por más que sea un influenciador o que sea una figura pública. Yo sé que es una medida súper radical y en verdad es cero estratégica. Para quienes conocen como este medio dirán como Sí, pero me estaban generando intranquilidad mental y en verdad no sé si ustedes alcancen a dimensionar lo que es recibir todos los días a cada hora con cada publicación que uno haga insultos, no sé, como frases horribles, energía súper negativa, ¿saben? O sea, en verdad es súper pesado. Así que lo que hice fue simplemente eliminarlos de mis seguidores y bloquearlos y sí, me bajaron los seguidores pero en verdad siento que ahorita me está siguiendo gente súper positiva y si tienen algo que decirme me lo dicen de una manera súper constructiva y me lo dicen como a modo de querer debatir algo o querer tener una conversación o una discusión positiva sobre algo más no para atacarme, para darme hate y para insultarme. Y algo que hice muy chévere ahorita es que lo primero que hice fue revisar mis redes sociales. Yo normalmente me levanto y empiezo a mirar de una vez redes sociales y dije como no, primero voy a desayunar, primero voy a sacar a Sammy y luego sí, si tengo que publicar algo o si tengo que revisar algo ahí sí entro a redes sociales. Pero no quiero que sea lo primero que hago cuando me levanto. Buenas, hoy estoy en plan casa, estoy en plan súper tranqui y la verdad es que en estos últimos tres días me he dado cuenta que he sido mucho más productiva. O sea, en verdad ya hice como una lista gigante de ideas para los videos de vlog más, contacté a un montón de personas y un montón de cosas que tenía en pendientes. ¿Saben? Porque como que estoy en redes sociales y se me pasa el tiempo, pero como no puedo estar en redes sociales me quedo como, ¿y ahora qué hago? Entonces tengo que buscar como actividad. No sé, me ha parecido súper chévere y algo también que me ha parecido muy cool y siento que los últimos tres días he notado mucho la diferencia es que he leído un montón. Yo normalmente leo, no sé, una media horita al día o incluso puede haber días en que se pasan completos y no leí. Y como tengo el tiempo para hacerlo, he leído hora y media, dos horas. Este es el libro que empecé a leer. Ya voy acá, o sea, lo empecé a leer hace dos días y ya voy en la página 228. En verdad está súper chévere. Como que siento que aparte de ser más productiva, las actividades que he hecho de ocio me alimentan mucho más como persona. ¿Saben? O sea, como que he leído, he hecho ejercicio, he estado súper juiciosa con el gimnasio. Porque la verdad es que a veces estoy como en redes sociales y termina dándome pereza ir al gimnasio. Pero como no tengo, o sea, como que tengo ese tiempo ahí disponible y no lo puedo usar en redes sociales, entonces lo he dedicado a hacer otras cosas. Y, o sea, desde ya, apenas llevo tres días y desde ya puedo decir que una conclusión es como el incremento en la productividad y como hacer otro tipo de actividades que de pronto me aportan mucho más como persona. Hoy es mi cumpleaños. Happy birthday to me. Y no he publicado absolutamente nada. Pero independientemente de eso, algo que he sentido y que les quiero compartir porque es real, es como que no he estado últimamente muy traumatizada con lo que hago o con lo que no hago, ¿saben? O sea, como que a veces, no sé, yo subo un post y digo como, ay, pero de pronto no, la foto no está tan bien tomada como la de esta persona o este perfil es mucho más pro que el mío. Como que siempre estoy con esa comparación en la cabeza y últimamente no, porque como que no tengo con qué compararme, entonces me he sentido como tan, tan, tan tranquila. Esta también es una confesión, este video está lleno de confesiones, pero paré de compararme con muchas personas. O sea, como que a veces, aunque uno no quiera y en verdad cuando les digo compararme, no es compararme con envidia, ¿saben? Cuando yo veo a alguien como teniendo una vida increíble o algo así, no es que genere en mí como, oh, maldito o maldita, ¿por qué tú tienes eso? No, no es eso lo que genera en mí, sino más como un cuestionamiento de por qué no he logrado esto, por qué no he logrado lo otro, ¿saben? Yo creo que es humano y pues si no es una confesión igual que les estoy haciendo, pero sí siento que el hecho de no estar tan ahí viendo, viendo, viendo un montón de cosas hizo que yo dejara de pensar en eso. O sea, como que se me apagó el chip de comparación con otras vidas, ¿saben? Entonces creo que eso fue súper positivo y súper sano para mi mente y para mi corazón. Y en línea con eso, siento que bajó un montón mi nivel de estrés frente a los resultados y frente a los likes y frente a las views y todo esto, porque yo lo que hacía, como solamente tenía una hora, por ejemplo, en Instagram para publicar contenido, yo publicaba las cosas y ya no volvía a ver qué pasaba, cuántos likes me dieron, porque cuando no tenía, digamos, que ese control, yo obviamente, y creo que esto lo hace todo el mundo y si no, en verdad, me les quito el sombrero, pero es como que uno publica una foto y en la siguiente hora o dos horas está pendiente de cómo le está yendo, de cuántos likes tiene, de cuántos comentarios, de si me comentaron cosas lindas, de si me comentaron cosas feas, porque es nuestro trabajo y nuestro performance se mide en la medida en que la gente interactúe y en la medida en que la gente le guste y suena terrible, pero, o sea, si lo miras como desde un lente súper básico, es como que el trabajo es gustarle a los demás y es supremamente complicado porque humanamente no le puedes gustar a todo el mundo. Saben también que fue súper, súper chévere de hoy que no, o sea, estuve como tan 100% presente en ese almuerzo, como no pendiente de tomar fotos, no pendiente de publicar una historia, como de contarle al mundo que estaba almorzando por mi cumpleaños, sino 100% ahí, o sea, compartiendo, viviendo la vida real y dejando un poquito de lado la vida virtual. Así que el hecho de estar más presente hizo que compartiera más con la gente que me rodea, ¿saben? Y eso fue lindo, literalmente esa es la palabra, fue lindo compartir sin necesidad de estar a toda hora pendiente de lo que está pasando en redes, que es algo que está pasando virtualmente, más no lo estás viviendo. Y bueno, hoy es el séptimo día, ya terminamos con este detox, hoy es el último día, aunque ya se está acabando, son las cuatro y media de la tarde, todavía me quedan unas horitas, creo que he fallado con Twitter porque actualmente, no sé si ustedes han visto en sus países noticias, para quienes son de Colombia saben por lo que estamos pasando, pero para quienes no lo saben, Colombia actualmente está pasando por un momento político bastante complicado y la verdad es que he leído muchísimas noticias a través de Twitter y probablemente me he pasado de la media hora, pero también siento que no he perdido el tiempo en Twitter, sino he puesto mucha información valiosa en mi cabeza respecto a lo que está pasando en mi país y siento que es una coincidencia bastante curiosa que haya pasado eso justamente esta semana porque en verdad el poder de las redes ha sido muy fuerte en esta situación de Colombia y he visto mucha gente desinformando, mucha gente generando odio, generando polémica, poniendo información que no es verídica y creo que el mensaje más grande es que todo lo que ponemos online deberíamos hacerlo como desde la responsabilidad, ¿saben? Desde un lugar de responsabilidad porque nunca sabemos quién se puede encontrar con esa información y qué puedan hacer con esa información o a quién le podemos generar cosas negativas en su vida así que sí, creo que es importante tener una opinión, tener una posición pero siempre siendo responsables, siendo respetuosos, siendo, no sé, como con empatía con los demás. Y finalmente quiero compartir con ustedes algunos tips que creo que pueden ser útiles para todos para dejar un poquito de lado como esa obsesión con las redes sociales y de pronto para sentirnos con menos ansiedad, con menos expectativa, con menos estrés porque en general el celular sí crea un estrés innecesario. Ay, se me durmió la pierna, un segundo. Primero, apagar las notificaciones. Si uno no tiene las notificaciones activadas no va a tener como esa necesidad de estar mirando todo el tiempo el celular, como de estar pendiente, te vas a enterar de las cosas cuando entres a una red social más no vas a tener el celular a toda hora ahí como diciéndote pasó esto, pasó lo otro, ¿saben? Como el sapo avisando cualquier cosa que pasa. Segundo, tener un tiempo máximo de uso y creo que eso ayuda muchísimo porque uno simplemente entra a ver lo que necesita ver y ya el espacio que quede de tiempo adicional lo usas en ocio pero vas a tener un límite, ¿sabes? el de me puedo quedar acá toda la noche. Sí, siento que le di tantas vueltas a esta idea pero el punto es tener un límite de tiempo de uso de las redes sociales. Punto. Nancy hubieras podido ser mil veces más concisa. Tercero, y siento que esta es como la máxima, ¿saben? O sea, en verdad, esto debería todo el mundo tenerlo como súper la palabra interiorizado y es seguir a gente que aporte valor a tu vida, seguir a gente que te haga sentir cosas positivas cuando ves su contenido, que la gente que tú sigues no te haga sentir que tu vida es miserable y esto no tiene nada que ver con los creadores de contenido sino tiene que ver más que todo con cada uno de nosotros y cada caso es totalmente diferente. Puede haber alguien que crea cierto contenido y ese contenido en Pepito no genera una sensación negativa pero de pronto en mí Nancy Loaiza sí, entonces esta persona sí la puede seguir porque no le está generando nada feo pero yo no me voy a hacer ese daño a mí misma, ¿saben? Y esto puede pasar con muchos tipos de contenido, puede haber contenido que te haga sentir que tu vida no es tan chévere, puede haber un contenido que te haga sentir envidia, puede haber un contenido que te haga sentir tristeza, puede haber un contenido que te haga sentir rabia, todos esos tipos de contenido que generen en ti, que despierten en ti esos sentimientos negativos, alejalos de ti, sigue únicamente a personas que te hagan sentir cosas lindas, gente que te haga reír, gente que te haga aprender, gente que te haga reflexionar, ¿saben? Si genera cosas negativas, bye, si genera cosas positivas, te quedas. Y creo que en nuestro caso de los creadores de contenido, la forma más correcta de hacer contenido es siendo reales, o sea, no mostrando cosas cosas que no son, no posando, cosas que no son como realmente están pasando en la vida, ¿saben? Porque creo que eso es lo que genera una desconexión en las personas y lo que genera esos sentimientos feos. si somos reales, si mostramos tanto las cosas buenas como las cosas malas, ahí es cuando vamos a lograr que la gente conecte de tal manera que digan como hey, pues sí, o sea, yo admiro a esta persona, pero esa persona también tiene este problema, esa persona también ha pasado por esto, esta persona también le pasan ciertas cosas. Y no esa sensación que muchas veces está generada en la gente que es como de ay, Pepito tiene una vida perfecta y yo, ¿por qué no puedo? cuando en verdad nadie tiene vidas perfectas, ¿saben? Y lo último es tener reglas a la hora de consumir y de generar contenido. De generar contenido, ya lo hablé ahorita, es como tratar de ser reales, tratar de mostrar la realidad de las cosas, no generar un contenido que, no sé, que haga sentir mal a la gente, pero también como consumidores nosotros tenemos que manejar ciertos comportamientos, ¿saben? Porque ese lado oscuro de las redes sociales, ese lado oscuro es realmente el lado oscuro de la gente. Hay miles de personas que dicen como ¡Oh, Twitter es súper tóxico! No, no es Twitter el tóxico, el tóxico es la gente que está escribiendo en Twitter. Cada vez que vayamos a generar algo en redes sociales, ya sea un comentario, ya sea contenido, preguntémonos ¿es tóxico? ¿Estoy aportando positivamente? ¿Voy a hacer sentir mal a alguien con esto? ¿Saben? Yo creo que es importante tener obviamente una posición ante las cosas, pero también es importante mostrar esa posición de una manera empática y de una manera compasiva con otras personas. Así que la invitación es a mejorar nuestro comportamiento como consumidores, sí como creadores, pero creo que ya es obvio, o sea, ya ha habido como todo un movimiento alrededor de qué están haciendo los creadores de contenido, por qué no nos están aportando nada, cómo pueden mejorar, bla, bla, bla. Pero creo que también hay que alzar la voz por los consumidores de contenido, porque como consumidores de contenido también tenemos que ser respetuosos, también tenemos que pensar en los demás, también tenemos que generar cosas bonitas en los demás y no, ¿saben lo que decía mi roast? Detrás de la pantalla siempre es fácil criticar y es verdad, o sea, muchas veces la gente se escuda de que no son figuras públicas para insultar, para hacer cosas que después son las mismas cosas que ellos mismos critican, pero como ellos están detrás de una pantalla y no tienen una cara en redes sociales, entonces las hacen y pueden llegar a herir a otra gente. Así que la conclusión más grande de esta semana de detox de redes sociales es que las redes sociales como tal no son el problema, el problema es cómo las estamos usando, el problema es cómo las estamos consumiendo y el problema es cómo nos estamos comportando en las redes sociales, tenemos que ser mucho más críticos frente a lo que vemos, si vemos una vida perfecta, no es perfecta, o sea, que sepamos de una vez que seamos lo suficientemente críticos para decir como no, no es verdad, o sea, si tienes aún una vocecita rayándote la cabeza como la vida de ella es perfecta pero la tuya no, calla esa voz y di como no, lo que pasa es que esa persona está mostrando solamente un lado de su vida, ¿saben? O sea, es lo que yo leía en un artículo que decían cómo estamos comparando nuestra vida real con los highlights de la vida de alguien y así es muy difícil competir, tenemos que tener en cuenta que lo que vemos en las redes sociales es solamente la parte bonita y la parte editada de la vida de la gente. Siento que le di tantas vueltas a este video que no sé si quedó coherente y no sé cómo va a ser la edición de esto pero espero que me hayan entendido la idea, muchísimas gracias por acompañarme en estos 7 días de detox y por no acompañarme porque en verdad estuve súper ausente la última semana en las redes sociales, mil gracias por estar acá, por acá abajo les dejo sí, mis redes sociales para que vayan y me sigan si sienten que les aporto algo positivo, les mando un beso gigante y nos vemos muy, 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 muy pronto todos los días porque empezamos con Vlogmas y la verdad es que es la primera vez que les voy a abrir como las puertas, de verdad, suena chistoso pero es la primera vez que les voy a mostrar como mi vida diaria, ¿saben? porque yo nunca he hecho vlogs, lo más cercano a vlogs que había hecho era lo que hicimos con el Team Queen el año pasado pero nunca les había mostrado cómo es mi vida diaria, así que estoy muy emocionada de compartir esto con ustedes, un beso gigante y nos vemos muy, muy pronto, bye.